Una nota en línea que te la voy a presentar ahora. Te decía que íbamos a hablar con Omar De Marchi, él es diputado nacional del PRO y precandidato a gobernador de Mendoza por Unión Mendocina. Ya candidato a gobernador, me retracto. Diputado, buenas tardes. Sergio Rosso lo saluda. ¿Cómo está? ¿Qué tal, Sergio? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Muy bien. ¿Usted? Bien, bien, muy bien. Bueno, la verdad que teníamos muchas ganas de hablar con usted. Queríamos preguntarle en primera instancia cómo vivió las elecciones del domingo y qué análisis hace. Bueno, a ver, para que el oyente sepa, son elecciones paso, se definían candidaturas para la elección general de gobernador que va a tener la provincia de Mendoza el próximo 24 de septiembre, las desdobladas. Bien. Nosotros, en mi caso puntualmente, armamos un frente en tiempo récord, concretamente el 22 de abril pasado, un frente que tiene 45 días, que vos lo mencionabas recién, se llama la Unión Mendocina. Bien. Y competimos en contra de Cambia Mendoza, liderado por Alfredo Cornejo, y bueno, y también sectores del kirchnerismo. Bien. El resultado, por fórmula, digamos, fue el siguiente, Alfredo Cornejo sacó 25 puntos, yo saqué 21, y Luis Petri, que competía dentro de Cambia Mendoza, sacó 16. Bien. Y el kirchnerismo, habían cuatro fórmulas, la más votada sacó 6 puntos y medio, el 6 y medio por ciento, o sea, quedó muy relegado el kirchnerismo en Mendoza. Bueno, por lo tanto, lo que viene ahora, ya camino al 24 de septiembre, es, bueno, Cambia Mendoza, liderado por Cornejo, y la Unión Mendocina, que soy yo el candidato gobernador, junto a Daniel Orozco, que es un radical intendente actualmente del departamento de la Cera, es un departamento muy populoso de Mendoza, y creo que la discusión va a estar básicamente concentrada allí por la bajísima performance del kirchnerismo, digamos. Bueno, diputado, ya me voy a meter de lleno en eso que usted está contando, pero no me quiero ir de lo que usted acaba de decir hace un rato, bueno, que armó este espacio en un tiempo récord. Quería preguntarle, ¿por qué se agotó Cambia Mendoza? ¿Qué hizo que usted se fuera y que armara su propio espacio? Cambia Mendoza, en realidad, arranca en el año 2015, era en aquel momento el correlato de Cambiemos, en la provincia de Mendoza, y lo integrábamos al menos ocho partidos, después había un par de partidos más municipales, chiquitos, pero éramos ocho partidos. De esos ocho partidos nos hemos ido seis. Hoy Cambia Mendoza aparece más como una cáscara simulándose en un frente, pero en el fondo es el radicalismo, es un sector del radicalismo. Los dos partidos que han quedado es el radicalismo y Libres del Sur. Por lo tanto, teníamos ya muy poco que hacer allí, porque aparte Mendoza tiene problemas. Hubieron, si vos querés, dos elementos centrales que nos empezaron ya a separar de ese espacio. El primero es, bueno, Mendoza económicamente está mal. Mendoza hace 13 años que no crece, problemas estructurales, y no participamos del gobierno nosotros. Hemos sido socios electorales, si vos querés. Entonces, es como que prácticamente el gobierno lo conduce el radicalismo, y bueno, no coincidimos en un montón de temas. Y el segundo tema, que es tanto más importante que el primero, es que Mendoza ha empezado a sufrir, desde hace un tiempo a esta parte, un fuerte debilitamiento institucional. Bien, amplíenos eso, diputado. Bueno, copamiento de la justicia, organismos de control, yo creo que le estamos aportando en este tiempo un equilibrio que en Mendoza venía perdiéndose, y que me parece que con nuestra intervención decidida en este tiempo, volvemos a equilibrar, quizás, vamos a esperar los resultados, por supuesto, del septiembre, pero volvemos a poner la cosa en equilibrio, ¿no? Porque lo mismo que el cornejismo, digamos, en Mendoza, le critica al kirchnerismo en el país, se hace en Mendoza. Intentaron modificar la corte hace un tiempo atrás, porque no tenían mayoría, los nombramientos, a ver, ejemplo concretito, de siete miembros que tiene el Consejo de la Magistratura, o sea, seis responden a este mismo esquema de poder. Bien. Y podemos pasear por todos los organismos de control de la provincia, están todos coctados. Entonces, bueno, ya las diferencias, como decimos, eran estructurales, ya no es que deciste, bueno, competí en las PASO por dentro y punto. No, no, ya las diferencias eran tan profundas que esto, obviamente, nos exigía articular un espacio distinto. Bien, estamos hablando con Omar De Marchi, él es diputado nacional del PRO. ¿Usted sigue perteneciendo al espacio PRO? ¿Lo estoy diciendo bien? Por supuesto, sí, sí, claro, claro. Y ahora ya candidato a gobernador por la provincia de Mendoza. Preguntarle, ¿a qué sector apuntan a, no sé si lo estoy expresando bien, sacarle votos, pero a seducir ese voto, digamos, al sector de Petri? ¿Cuál es la estrategia electoral de cara al 24 de septiembre? Bueno, lo que creemos es que, a ver, primero, los votos son de los ciudadanos, ¿no? De los ciudadanos, totalmente. Eso parece una obviedad, pero no es tan obvio, ¿no? Porque existe ese concepto de que, a ver, tal dirigente dice que apoya a tal y para atrás van todos como ovejitas siguiendo, no, no. Sí, es cierto. Nosotros creemos que hay un votante, digamoslo así, un votante que quizás que votó a Petri, por ejemplo, que es, como mínimo, no muestra conformidad con Cornejo, porque Cornejo ya fue gobernador de la provincia, o sea, se lo conoce para bien o para mal. Entonces, creo que ese votante expresa, como mínimo, una disconformidad con Cornejo. Esto significa que si Petri, por ejemplo, decidiera, no sé, aliarse o apoyar formalmente, públicamente a Cornejo, esos eventuales votantes que él tuvo no creo que persistan en esa posición. Bien. Pero bueno, yo creo que hay una... Nosotros, en nuestro espacio, que se llama la Unión Mendocina, lo que perseguimos justamente es eso, es intentar unir a los mendocinos para salir de la grieta que nos tiene atrapados, detenidos desde hace muchos años. Bien. Diputado, cuenta con algún eventual respaldo de algún sector del peronismo de cara a las elecciones generales. Bueno, respaldo así explícito, no, por lo mismo que decíamos recién, yo creo que el votante cautivo de los partidos es cada vez más inexistente, es muy raro encontrar a alguien que diga, yo voto a tal partido, sea quien sea el candidato. Bien. Me da la sensación de que en este tiempo el votante en general mira las personas, los candidatos y en función de eso vota. Podríamos decir que hay quizás un votante en el que en algún otro momento pudo haber acompañado al peronismo tradicional, al peronismo no kirchnerista, que en Mendoza hoy no tiene representación formal porque es como que la conducción del partido justicialista de Mendoza fue capturado por la Cámpora hace ya algunos años y bueno, y se ha ido achicando al extremo de que, de haber sacado, yo te doy un dato para que se advierta la gravedad de esto que te digo, de haber sacado en el año 2015 o 2019 37 puntos, supone esto, 35 puntos, el domingo sacaron 15. Claro. Todos los cuatro, los cuatro candidatos, hubo una competencia de cuatro listas, cuatro candidatos a gobernadores del partido justicialista. Entre los cuatro sumados sacaron 15 puntos. Bien. Entonces, es evidente que hay un, que hay sectores importantes que han votado al justicialismo en otro tiempo que hoy no los está acompañando. La gran parte de ese sector creo que nos han acompañado a nosotros, sí, claro. Estamos hablando con Omar De Marchi, candidato a gobernador de Mendoza y vicepresidente de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación. Algunos números, usted corríjame si estoy en lo cierto, en Mendoza, Mendoza tiene 43% de pobreza, hace 13 años que no crece en su economía, lo comentaba el diputado recién, y tiene el 55% de los chicos que no terminaron la secundaria. ¿Qué se puede hacer desde la provincia para generar empleo genuino en un contexto macroeconómico de crisis como el que tenemos hoy en la Argentina? Bueno, a ver, no hay una resolución o una sola cuestión. Lo que hay que hacer es activar de manera simultánea todos los motores de la economía de la provincia, porque están todos parados. Podemos hablar de servicios, puntualmente en servicios turísticos, por ejemplo, no hay actividad evidente, no hay programas de captura de turismo que no sea el turismo ABC1, que ese sí ha capturado algo Mendoza, pero un turismo muy reducido. No estamos capturando turismo de sectores medios de la Argentina, turismo interno, por ejemplo. Un dato, el mes de enero pasado caímos 35% con respecto al mismo mes del año anterior. Interanual caímos 35 puntos, por ejemplo. Tremendo. En materia de hidrocarburos, hidrocarburos, hay muchísimo por hacer. El 30% de Vaca Muerta es Mendoza. Sin embargo, cuando vos hablas de Vaca Muerta imaginas Neuquén automáticamente. Por eso es por falta de una, digamos, acción decidida por parte de la provincia de sentarse en la mesa de los hidrocarburos, petróleo y gas a nivel nacional. YPF implica el 80% de la actividad de operación en la provincia de Mendoza. Sin embargo, no hay acciones decididas para que YPF haga las inversiones en exploración y posterior explotación, que sí lo está haciendo Neuquén. No sé, en materia de vitícola no hay acciones concretas para incorporar mayores hectáreas, al contrario, en los últimos ocho años hemos perdido seis mil hectáreas de viñedo en la provincia de Mendoza. Entonces, son todos datos que se consiguen transformando a Mendoza en una provincia más competitiva. No hay una fórmula mágica. Hay diversas medidas que tienen que ver con baja de impuestos, que nosotros tenemos, por ejemplo, somos la provincia con la Quindy, dicho por la Mediterránea, la provincia quinta en materia de presión fiscal, por ejemplo. Tenemos los impuestos más caros de la Argentina. Y paralelamente tenemos provincias vecinas como San Juan, como San Luis, como Neuquén, que tienen una mejor performance que en la nuestra con indicadores de ingreso per cápita, San Juan y Neuquén. Es increíble pensar que San Juan y Neuquén no subestimo a nadie, por supuesto. No, por supuesto. Pero siempre Mendoza ha sido mucho más potente y hoy miramos desde abajo. Entonces, digo, hay tantas cosas para hacer que no se están haciendo. Por eso, bueno, nada. Por eso estamos planteando la Unión Mendocina, para que Mendoza vuelva a tener la potencia, la fortaleza que tuvo otros años y que viene perdiendo desde hace bastante. Estamos hablando con Omar De Marchi, candidato a gobernador de la provincia de Mendoza y vicepresidente de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación. Diputado, le pregunto su posición a raíz de, bueno, de algo que está generando un maremoto, diría esto, lo digo yo, es mi opinión, dentro de Juntos por el Cambio, que es la ampliación hacia, bueno, en este caso, Schiaretti. ¿Cuál es su posición? Bueno, yo siempre digo que los espacios tienen que articularse en función de que existan coincidencias de valores. Entonces, lo que hay que discutir es eso. Y la verdad es que no se está discutiendo desde ese punto de vista, se está discutiendo estrictamente desde la especulación electoral, tanto para incorporarlo como para no incorporarlo, ¿no? Bien. Porque en ese sentido uno tendría que preguntarse, por ejemplo, qué diferencia hay entre, qué sé, Schiaretti y Pichetto. Bien. Suponete en algún momento, ¿no? Ok. Muchos dicen hoy, bueno, pero que todos los diputados de Schiaretti votaron con el kirchnerismo. Bueno, sí, Pichetto votó siempre con el kirchnerismo. Es verdad. Y sin embargo, hoy es una voz autorizada en todo el espacio. Yo creo que todo lo que amplía en la medida en que exista afinidad de visiones y de valores, hay que ampliar. Diputado, ¿y qué le aporta, según su mirada, el ingreso de José Luis Esper a Junto por el Cambio? Bueno, yo tengo un gran respeto personal por José Luis. Es un liberal auténtico, de los primeros que empezó a plantear con mucha fortaleza las ideas de la libertad en el país. Cuando el populismo arrasaba, eran pocos los que se animaban a hablar de equilibrio fiscal, el de baja de impuestos, de abrirse al mundo, en fin. Yo lo respeto mucho a José Luis. Creo que le aporta una mirada desde la ortodoxia liberal, si vos querés. Bien, estamos hablando con Omar De Marchi, candidato a gobernador por la provincia de Mendoza y vicepresidente del Congreso de la Nación. Le hago la última de mi parte. ¿Cómo analiza los resultados, no solamente en Mendoza, sino en el resto de las provincias del candidato Javier Milei, siendo que mide muy bien aquí en el AMBA? Bueno, en el mismo sentido que decía de Esper, también valoro mucho Javier el haber puesto en la mesa la discusión de las ideas de la libertad. Bien. Y eso de por sí es muy valioso. De todos modos, creo que desde el punto de vista electoral, lo de Milei tiene un componente mezclado de convicciones o ideología, digamos, vinculado con el tema de la libertad, versus voto bronca, ¿no? Bien. Yo creo que por ahí hay muchos que votan a Milei y que de repente quizás desde el punto de vista ideológico, si profundizan quizás no están de acuerdo, pero ven en Milei me parece a mí un vehículo para quejarse y es válido, y es válido. Diputado, muchísimas gracias por la comunicación, lo estaremos volviendo a contactar de cara a las elecciones del 24 de septiembre. Correcto, bueno, muchas gracias. No, al contrario, muchas gracias a usted. Hablamos con Omar De Marchi, candidato a gobernador por la provincia de Mendoza y vicepresidente de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación aquí en Voto 2023.